Unas 19.549 personas de la región Brunca participan actualmente en el programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Como parte del trabajo que se lleva a cabo el ministro de Desarrollo Humano en Inclusión Social, Emilio Arias, se reunió con los y las cogestoras sobre la importancia de vocación y el cambio de paradigma en atención a la pobreza. Los cogestores son una parte importante de la familia. En esta cita también estuvo presente la presidenta en ejercicio, Alenena Chacón, quien dijo que este programa es una herramienta muy importante para sacar a muchas familias de la pobreza. He venido también a reunirme con todos los cogestores del programa de la estrategia Puente al Desarrollo, con algunos jerarcas también, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la viceministra de Salud, la gerenta regional de Limas y muchos otros gerentes de diferentes instituciones para hacer una valoración de la región que tiene más familias atendidas de todo el país, como es la región Brunca, que tiene más cogestores, pero necesitamos todavía más y que ha dado ya suficientes frutos para que muchas familias tengan su plan familiar hecho y los apoyos necesarios para salir adelante. Con ese proceso se da una atención de casa en casa. Una usuaria del programa dijo que escribe un nuevo capítulo de su vida con tinta de esperanza y esa frase realmente me impactó porque es una madre jefa de hogar típico de tantos casos de familias costarricenses y en este caso realmente se siente agradecida porque no estamos dando subsidios, estamos dando herramientas para salir de la pobreza. En la zona sur se presta una atención importante, pues cinco de los seis también tienen un índice de desarrollo social muy bajo. Son históricamente los cinco cantones que están en el sur de nuestro país, en la provincia de Punta Arena, son los cantones más pobres junto con Talamanca, que está en Limón, y esa hay que revertirlo, es decir, y solo se puede revertir si traemos conocimiento, si traemos empleo, si traemos desarrollo. De la pobreza no se sale a puntas de subsidio, hay que darle a las personas oportunidades y eso es lo que quiere hacer este gobierno. La intención es brindarle apoyo a las mujeres seleccionadas por medio de gestiones en las becas del programa Avancemos, si tienes hijos estudiando también, además de promover ideas productivas en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Sigue dándole seguimiento, es decir, esto es un tema que damos seguimiento diario, tenemos todos los días un corte de cuáles han sido las familias que se han visitado, de cuáles son sus planes familiares, de cuáles son el enlace que se tiene que tener con otras instituciones, si ese enlace no se da pronto, pues yo estaré siempre tratando de que se dé la atención lo más pronto posible, eso significa enlaces en FONAVE, en Avancemos, en el INA, en decir, en una cantidad de instituciones muy importantes. Una vez que se concluya este proceso de seguimiento, se espera que las beneficiadas puedan emprender proyectos.